Con toda la orquesta dice así Señor mi Dios, haré contemplar los hielos El firmamento y las estrellas mil Oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su celir Mi corazón entona esta canción Mi corazón entona esta canción Agrandece, agrandece Señor Jehová, adfiro tu grandeza Tú eres grande maestro, el poderoso Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Te adoraré, cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona esta canción Agrandece, agrandece Mi corazón entona esta canción Agrandece, agrandece Tú eres el gran Dios hoy Tú eres digno Señor Orquesta funciona Que Dios los bendiga Un placer, un privilegio Haber estado con ustedes Fuertes las palmas al que vive Un placer, un placer